Muy buenas a todos, escoces. Y hoy volvemos con Mini Motorways. Prometo que esta va a ser la última partida que me voy a echar y os voy a grabar. Lo he prometido con los dedos cruzados. Otro no lo veis porque no tengo puesta la cámara, pero lo prometo. Antes de que empecemos con el vídeo, os quiero recordar que en la página de Instant Gaming podéis comprar vuestros juegos favoritos con descuentos de hasta el 70%. Si usáis los links que os pongo debajo en la descripción, pues oye, estaríais apoyando el canal y de puta madre. Luego, por otro lado, también recordaros que en la descripción os voy a poner un link para participar en el sorteo del juego que queráis del catálogo de Instant Gaming. El que sea, me da igual, valga lo que valga, pues para que participéis. Además, si participar es gratis, encima a mí me apoyáis y ganamos todos ahora sí que sí. Y ya vamos con el vídeo. Bueno, gente, nos hemos quedado en que vamos a jugar un poco más. En Los Ángeles mi récord es 2.500. Pequenito que todavía no se ha jugado, ojo. Aquí 1.124, habrá que mejorarlo. Moscú 1.300, Múnich 1.400, Zurich. Joder, 2.200 está muy bien, ¿eh? Pero hoy vamos a jugar en Manila, quizá. Tríbete a domar las calles de Manila, la ciudad más densamente poblada de todo el mundo. Vale, y esto sería este color, no me gusta, en negro, ya no hemos jugado mucho. Vamos a jugar así modo... 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 Poneros las gafas de sol antes de jugar, ¿vale? Venga, pues en Manila, vamos allá, vamos allá. ¡Deseenme suerte, gente! Si no habéis visto los vídeos anteriores os recomiendo que lo veáis. Cuidado que este juego engancha. Vamos a pausar, vamos a jugarlo bien, 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 ¿vale? Ok, y Logpasig se llama el río. Puta idea. Vamos a darle aquí. Si no sabéis de qué va el juego, bueno, nosotros tenemos que conectar viviendas con puestos de trabajo. Esto significa que hay un puesto de trabajo que se debe de cumplir. Cubrir, perdón. Entonces, tienes que conseguir que un coche llegue de las viviendas. Aquí nosotros lo único que hacemos es poner carreteras, rotondas y cosas de tráfico, ¿vale? Cada chincheta de estas que se cumpla, que se haga bien... ¿Vale? Pues es un punto que nos llevamos. ¿Cuándo se termina la partida? Cuando en uno de los edificios de empresa de estos hayan tantas chinchetas que no podamos resolverlas y sale un timer, un temporizador, y si cuando termina el temporizador no hemos conseguido hacer las chinchetas, bueno, pues ahí se perde la partida, ¿no? Al principio es muy difícil que eso ocurra, pero a medida que avancemos vamos a tener más y más carreteras, más y más viviendas, más y más puestos de trabajo y cada vez se complica más, hay más tráfico y al final pues peta ya, peta por algún lado, ¿no? Vale. Pues ya nos vamos a comer el primer... Joder, qué bien, ¿eh? El primer... Y además, fíjate que hemos empezado... Ah, no, tenemos dos puentes, vale, vale. Pues nos comemos el primer cruce y además en plan... Fermoso. A ver si poner una vivienda o algo. O pasar por aquí arriba, tío. Pasar por aquí arriba y olvidarnos de problemas, ¿sabes? Sí, claro, pero es que por aquí arriba es un montón de cosas de estas que yo creo que... Igual no va a ser buena idea. Yo creo que esto... Vale, así nos quitamos el problema del tráfico, pero estamos gastando muchísimas. Me quedan solo nueve, no lo veo, no lo veo. Esto va a haber que hacer algo luego más adelante. Ok. De momento ya sabéis que empezamos con una rejilla muy pequeñita y esto se sigue ampliando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hay un zoom out, ¿vale? Que sí que tiene un límite, que lo preguntaba alguien y dice porque si al final no hay límite... O sea, si al final hay un límite que ya no sale jamás y ya no crece más la ciudad, entonces, pues si lo tienes todo bien seteado, a lo mejor los puntos ya entran solos. Pues puede ser, no lo sé, si te irán cambiando o haciendo algo. Vale, puentes tengo dos. Yo creo que ahora mismo vamos a coger la rotonda, ¿vale? Vale, bien, no. Por ahora, así lo vamos a dejar. Desde luego esto es mejor así, ¿no? A ver, que ya la estás liando, macho. Eso es. Ok. No veo ahora mismo ningún problema. Vosotros tampoco deberéis de ver ningún problema porque, joder, es que ahora mismo hay muy pocos vehículos, muy pocas cosas. Además lo tenemos dividido en dos carreteras independientes. O sea que claro, tenemos 25, ese es el tema. Como empiecen a aparecer lejos, vamos a tener que unir esto por aquí y meterle la rotonda. Pero bueno, de momento no necesitamos... Igual sí que hacían falta mucho los... Madre mía. Los puentes, ¿no? Vale, me quedan ocho. ¿Qué? Mal. Vale, ya hemos gastado los dos puentes que teníamos. Igual tendría que haber cogido los puentes. Espérate tú. Vale, veremos. A ver, eh. Vale, esto está bien. Que me lo pongan así. Está también bien. Vale. Bueno, pues de momento un buen equilibrio. Tres por cada una. Tenemos tres rojas para dos. Parece que lo cumple. Tres verdes para uno verde. Pero están lejos, o sea que bien. Y dos azules para un azul. De momento, bien. No hay complicaciones ni tiene pinta de que la vaya. A ver. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Los rojos parece que están tardando más. Así que venía hasta aquí. Vale, dame los puentes. Vale, estoy pensando en cómo hacer esto. Yo creo que... Vamos a poner aquí una rotonda. Y así también por aquí pueden unirse, ¿vale? Valiendo. Vamos a ponerlo así. Bueno, espera. Valiendo. Ustedes así. Así, ¿vale? Y ahora los rojos de algún modo. Si los traemos hasta aquí. Habría que unirlo aquí. Y estos de algún modo que se puedan unir aquí por si quieren. ¿Sabes? No sé. Vale, perfecto. Por si se quieren unir. Bueno, déjame así, sí. Al principio. Tenemos dos puentecicos. Eh, 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 eh. Que se te ha pirado la pinza, pero muy fuerte. Podemos usar este. Claro, si usamos este ya. Quiero decir, si yo tiro ahora aquí, por ejemplo, un puente así o que una por aquí. Ya estamos obligando a los azules a venir por la misma zona que los rojos, ¿vale? Pero si tiramos desde aquí y tiramos un puente... ¿Vale? Yo creo que puede valer. Un momento. ¿Tengo algún puente más? Pues yo creo que me habían dado que venía con dos puentes. La última que he cogido. Ahora veremos. De momento no va a haber problema de ninguno aquí. Ya os lo digo yo. De momento. Los verdes es el único que se acumula un poquito más, parece ser, pero es por distancia. No hay... No hay mucho más que pueda hacerlo. Bueno, tengo 21 ahorrados. Ok. 68 puntos. Creo que ya me pedían 400 para desbloquear el siguiente escenario. 300, ¿no? Me he fijado, tío. Me cago en la puta. Lo que pasa que en esto es como tú te echas una partida, consigues 2.000 puntos, te crees el puto amo, miras la clasificación y hay uno con 100.000 y dices, venga, vale. Bueno, pues empiezan los problemas y encima no tengo más puentes, ¿vale? Porque aquí hubiera sido ideal tirar un puente aquí. No ha sido súper, ultra, hiper, mega ideal, ¿sabes? A ver. Me da igual ahora mismo. Tira así y ya veremos. Necesito más puentes, tío. Es que estaba pensando, bueno, pues quito este puente, lo pongo entre medias, ¿sabes? Estos dos, unirlos solo con uno y tal. Y haber tirado otro por aquí, pero creo que va a dar un poco igual ahora mismo. O no, es que está muy lejos, tío. Rotondas o semáforos. Coger semáforos en la última de Chava y la bronca porque no había usado los semáforos. Para comerme las pollas. Digo, ¿qué? Vamos a coger esto. A ver, y vamos a tirar. Ok, ok. A ver, tengo que esperar un momentito con esto. Y aquí lo único que vamos a dejar es un único puente que vendría por aquí. A ver si termina esto rápido. Vale. Yo creo que ahí. ¿Vale? Y este de aquí, pues creo que lo podrías quitar, si quisieres. Ahora mismo. Vale. Y este azul aquí me sirve. Vale, lo único que yo estoy, pues estoy viendo esto aquí. Una rotonda aquí, vale. Vale, pero acceso por aquí por si queremos ir hasta allí, ¿sabes? Vale. Por ahora puede valerme. Veremos aquí si no se concentra mucho tráfico. Por ahora todo bien. Aquí creo que vamos a calzar un semáforo. Puedes ponerlo. Bueno, lo que pasa es que ahí... Vale, azul y azul, claro. Y no tengo puentes. Usar este es un poco... What the fucking fuck, ¿sabes? Tenemos un problema. Y así nada más empezar. Aprovechemos que tenemos muchos de estos. Pero vamos, sigue siendo un despropósito esto, ¿sabes? Tienes que dar un cacho pirulo que alucines. Encima esto. Aquí se siguen acumulando demasiados para mi gusto. Al verde este está demasiado lejos. Es que está muy lejos este. Este está muy lejos. Va llegando el siguiente. Madrecita del Carmen. Este es chungo, ¿no? O estoy teniendo mala suerte. No lo sé. Yo creo que es chungo. Que está muy lejos, tío. What the hell. Aquí uno haría... Puente. Es solo un puente, claro. O sea, tiene un puente aquí. Y este, pues, se va a tener que compensar con... Shut up. No sé hablar. A lo mejor por aquí tarda menos que yendo por el otro. Vamos a poner este así. Y vamos a tirar el puente aquí, por favor. Y así me ahorro de esta mierda. Ahora sí, porque hasta aquí tenemos que llegar. Esto lo voy a dejar. Y esto es el que creo que voy a... No sé. Si tiras por aquí así... Los verdes pueden venir por aquí y van a tardar menos. A ver si esta parte no la tienen tan usada. A ver. ¿Por qué tardan menos por aquí? Ok. Es que de aquí... Aquí están muy lejos. Demasiado. No me gusta nada, ¿eh? Y claro, pillar una autovía solo me va a dar 10. Y solo me quedan dos aquí. A ver, ¿dónde necesito poner un semáforo? Holy shit. Vale. Este tampoco es el fin del mundo, ¿por qué? Ok. Están viniendo, sí. Estos rojos de aquí vienen por esta, ¿no? En vez de bajar por aquí. Me queda uno, tío. What the hell. Estamos a martes. No puede ser. Ah, lo tengo muy bien puesto. Lo único son los verdes estos aquí que no llegan. Vale. No llego, ¿no? ¿Qué hago yo para reducir aquí? Es que están usándome todo, tío. Ah, pues quitar este trozo de aquí. Y que los rojos... Y que los rojos vengan. Vale. Ok. Es que venga para allá. Esto viene por aquí. Y esto lo puedes quitar de... Claro, lo que te digo, ¿no? No se puede nada. Estaba probando, ¿eh? Menos gritos, milagritos. Y ahora este verde, por favor, hasta aquí. Que entre... Aquí me pueda agilizar un poco este verde de aquí. Así, el termo recuperado. A ver, porque me gustaría volver a poner este. Pero esto, bueno, puede ser. Puede ser que vaya bien. No estoy viendo en ningún sitio que haga falta un semáforo. Ahora mismo esta parte de aquí parece rojo y rojo hasta aquí. Vale. Vale. Bueno, vale. De momento no parece que esté muy alto. Lo que pasa es que tengo cuatro casas rojas para tres edificios. Es que, what the fuck. A ver, el azul claro va a venir desde aquí. Es que este trozo te lo puedes agarrar. Se me van a formicar dos. Es que... Aquí, pues sí, vamos a poner un semáforo. Vale. Y a ver qué pasa. 226. Creo que vamos bien, ¿no? Pero... Nunca se sabe. Nunca se sabe. A ver, la autopista me puede venir muy bien. Pero por otro lado, no tengo casi bloques de carretera normal. Y las rotondas, pues bueno. No se habría dónde ponerla ahora mismo. Amarillo y hasta aquí, ¿vale? Fíjate, menos mal que hemos hecho esto, sí. Venga. Y aquí mucho más río. Necesitar más puentes. My friend. Por aquí nos va a tocar meter uno, pero vamos ya. ¿Eh? No, no, no. Vale, vale. Es que segurísimo que ahora vamos a necesitar un puente. Aquí no lo tenemos, tío. Me encanta. Habéis visto, ¿no? The Wire, ¿no? Cuando empieza el tío. Sí. A ver. Esta es la ciudad de los puentes, tío. La de Manila, ¿eh? Ok, de momento. Está un poco lejos estos de aquí. Yo los rojos empiezo a ver aquí un problema, pero bueno. Tenemos un puente aquí. Pum, pum. Y bueno, bueno, claro, es que necesitamos esta. Pero vamos, es para tirar esto aquí, al medio de la rotonda. Para que vengan directos, tío. No tengo que pasar por esta parte. Pero bueno. Yo aquí veo tráfico ahora. Pum, 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 pum. Yo no sé si esto está ayudando o desayudando. Vamos a ver. Este casi se me pasa. Este es para acá. Un puente me vendría muy bien. Para ponerlo aquí, en serio, te digo. A ver. Tienen nueve, digo. Puedo tirar por aquí este, ¿sabes? Espero. Uff. Oquillo, aquí más o menos me lo está aguantando. Estaba fijándome bien ahí que mueva este semáforo. A ver. Rotondas no tengo. Ah, sí, tengo una rotonda. Creo que voy a poner una rotonda aquí en vez del semáforo, ¿eh? Vale, creo que va a ir mucho mejor. Otro semáforo por ahí. Es que solo me quedan siete. La autopista vendría muy bien igual, insisto, pero... Me voy a coger la rotonda aquí. Me voy a jugar. Y ya la siguiente ya sí. Bueno, puentes también necesito. Es que necesito mucho de todos. Es que está complicado, está complicado. Sí, pero por aquí mucho más ágil. A ver, azulitos claros para allá. De puta madre. Te digo una cosa. Esto no tiene sentido que lo traigas hasta aquí cuando tú lo que quieres... Bueno. Es venir... Ahorrando. Vale, de momento bien. Los rojos. Los rojos es el que me está poniendo un poco nervios. Tira esta de aquí, tío. Que yo creo que sí que nos puede venir muy bien esa, ¿eh? Ahora veremos. Yo creo que esto puede agilizarme por aquí. Ahora veremos si lo usa o no, pero yo creo que sí. Vale, verde que está aquí. No está nada mal. Bien. Y ahora verde es aquí. Que... Bueno, esta sí está un poco mal. ¿Ves? Aquí un puente, tío. Un puente aquí... Pero no tenemos. ¿Alguno más habrá salido y no lo estoy viendo? Puede ser, puede ser. 388. Si son 400 ya estamos a punto de... Si son 300 ya lo hemos desbloqueado al siguiente escenario. Pero si son... Eh... 400... Ah, ahí lo tenemos. Turista en Manila. Si era 400. Ok. Turista en Manila. No sé si es el acento, pero lo invento, ¿vale? Pero no... De momento, mira. Lo estamos haciendo bien y sin... Y sin coge a mano. Vamos a hablar, tío. A este azul les van a venir por aquí. Uf. Uf. ¿Qué es lo que me estás haciendo aquí, no? ¿Cómo me estás puteando, juego? Madre mía. Yo iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Me ha aparecido este azul aquí y ya me ha asustado. Vale, vale. Este... Estamos mal, ¿eh? Este de aquí está muy mal, tío. Autopista ahora sí que sí. Lo siento. Rotondas y por todo, ¿vale? Pues aquí... La rotonda la van a hacer así, con lo cual... Y rojos aquí. Vale. Vienen por aquí. Claro, si la ponemos aquí puede servir para rojos y azules, pero claro. Es que aquí no hay casas... Casas... No, no. A ver, podemos tirar una carretera normal por aquí. Pum, pum. Que algo ahorrará. Pues si quieren venir los azules hasta aquí. Vamos a esperar. Antes de poner la autovía ya la vamos viendo. O sea, es que yo veo los azules venir por este lado. Están montando una que alucinas. Voy a tirar... A ver si así me puedo ahorrar la autopista. La roja también lo está complicando bastante. No sé, al final lo voy a mantener... Uy, hace un marino aquí. Me cago en tu padre, tío. Ah, que simplemente lo puedo unir aquí. Que vengan... Por aquí. O podemos tirar, bum, para que vaya más rápido. Creo que voy a unir por aquí. De momento me aguanta el rojo y el azul. Tengo una autopista ahorrada. Dos semáforos. Holy shit. Te lo dije, tí. A ver, aquí tenemos otro rojo que no he visto. Por más que busco y busco y busco y busco... No encuentro un lugar donde verdaderamente digas... Tú pon ahí un semáforo que te va a venir bien. Aparte que teniendo rotondas... Semáforos pocos, tío. Aquí a lo mejor. Se está empezando a acumular demasiado, pero... Valecita. Oh, boy. Estoy mirando, ¿eh? Estoy buscando. Por eso estoy autoconcentrado aquí. Busca que te busca. Me voy a tener que tirar la autopista roja a lo... La autopista a lo rojo. Pero ahora parece que han llegado un montón a la vez. No sé qué hacer. Azul y azul marino. Vale. No es el puto fin del mundo. Con perdón. Con perdón. Al final voy a tener que poner una rodonda ahí a ver esto. Aquí a lo mejor... Esta para allá, ¿vale? Por aquí entran mucho. Entonces cuanto menos tráfico tengamos ahí, mejor. Voy a coger otra autopista. No. Voy a coger esto. Tengo de estos suficientes. Hay que pensarse muy bien dónde vamos a poner la autopista de los rojos, tío. Vale. Voy a ir a no ver de aquí. Ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Esto debería ahorrar un montonazo de tráfico. Vamos a ver si lo hace. Ahí va. Si no me había dado cuenta de que esto no ha estado unido. Pero vale. Verde aquí. Necesito... Un puente que no tengo, tío. Necesito un puente que no tengo. Esta gente está dando una cacho de vuelta. Que alucinas. No usando mucho la rodonda. Aquí una rodonda me cabría porque puede ser una buena idea, ¿eh? Vale. A ver si me deja. Si no me deja. Bueno, se ha habido momento. No me deja, ¿no? Mira la puta. Mira la puta. Me deja donde estaba, ¿eh? No sé si pone un semáforo ahí. Va a ayudar o no va a ayudar. Más verde por aquí. Madre mía. Y estamos a lunes. Por aquí vienen los azules. Los verdes. Un puente por aquí me vendría tan bien, tío. Tan bien. Mira, los azules también están cogiendo por aquí. Que parece que no, pero puede ayudar. Ahora verdes por aquí. Ya, ya, ya se está yendo de madre esto, tío. Otro punto aquí vendría también. Amarillo este se pone así. ¿Y solo tengo estos amarillos? Pues ya me dirás tú cómo piensáis. Puedes, con cuatro amarillos, hacer un círculo. Madre mía. Ya te veo lo que estás haciendo ya. Este juego me odia. Me odia. Me odia. Madrecita. A ver. Verde no da. Este semáforo aquí yo no sé si está ayudando o ayudando, tío. Si yo te lo digo. No, eh, no. Y es que necesito que esto... O sea, no sé cómo hacerlo, tío. Si ayuda algo, pero creo que no. Por lo menos de puntos ya vamos bien. Vamos a llegar a los mil. A partir de mil yo me doy por satisfecho de decir... Vale, has tenido una buena partida. Y dos mil ya me siento más que el Bartas, ¿sabes? ¿Sabes quién era el Bartas? Uno de mi barrio ahí. Gente jodida era. Ahí. Ok. Ahí va azul aquí. Creo que debería de tirar ahí. Rojo aquí que no había visto. Madre mía, es que son muchos, tío. Un rojo aquí por mezclar. Necesitamos un puente aquí, eh. Urgentísimamente, tío. Tenemos que cruzar de aquí a allí. Y no lo tenemos el puto puente, tío. En este escenario ya sabemos que tenemos que coger puentes como si no hubieras mañanas, ¿sabes? Este rojo y este rojo están... Están haciendo que duela, tío. Madrecita del karma. Aquí sí que hemos agilizado un poco el verde, pero claro. Y no me da puente eso. Estoy dando cuenta, tío. Voy a coger esto. Esa autovía. Tengo una autovía ahí extra, pero... Azul aquí. Vale, el amarillo podría ser que se convierta en un problema, ¿eh? Y tirar una autovía de aquí para allá tampoco sería tan, 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 tan locura, tío. Otro azul. Azules claros van a más o menos... Vale, vamos a poner la autopista esta aquí porque si no... Ahí estamos. Okidoki. Vamos a la sopor antequera, tío. Yo creo que ahora sí. Vale, este azul claros es el que me preocupa ahora. Es que desde aquí hasta allí hay mucha tela, pero claro, no tengo más autovías. No las tengo y no las tengo. No las puedo pintar. Una pena, pero no puedo ir a pintarlas. Tengo una rotonda, ¿no? No sé si meter... No metas nada ahora mismo. A ver, el amarillo está solucionado. Este rojo está empezando a sufrir. Otro amarillo... Otro amarillo... Vale. Viajero habitual en Manila porque hemos pasado los mil puntos. Si acaso esto lo pueden mover aquí. No, no, déjalo ahí porque solo están usando los amarillos. Este sí que alguno azul lo usa. Madre... Nada, aquí ya sí que murió un francés, tío. Y los rojos vienen, 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 vienen. No sé si poner aquí un semaforito o algo. Rotonda o 30 de estos, tío. Rotonda tengo una y no... Coge 30. ¿Cómo podemos agilizar esto, tío? Es que sin... No me da hasta... No me está dando puentes, tío. Tendría que haber cogido todos los puentes desde el principio. Porque me acuerdo que uno de los de... Me parece que fue la primera que dije que no los quería, tío. Aquí van entrando fácilmente. Aquí un semáforo o algo, porque es que no paran de entrar, no sé. Madre cita de Carmen. Al caso hay aquí una roja. Con esta, sí. Aquí, mira, tienes este verde. Ahí. Este verde aquí. Vamos a repasarlo todo, porque estoy viendo trocitos que no. Los rojos puestos. Aquí está todo conectado. Este está conectado, sí. Este azul marino es el que me está... Me está poniendo un poco... Ya tú sabes, mi amor. Aquí vendría bien... Es que pone aquí un semáforo. Voy a probar. Vale, que veo demasiado... Jam ahí, pero... Madre mía. Es un locurón esto, eh. Digo, este rojo es el que me está puteando más. Vale. Esta autopista ya no es tan necesaria aquí. Ya no lo es. Pero tenemos todos estos aquí al lado, tío. A lo mejor podemos usarla. Y no sé qué va a pasar, pero si yo pongo esto aquí... Y esto aquí... Vale, vamos a hacer... Dime, dime que... Hostia, es que sí que puedo, tío. Vale. Porque aquí estamos muy jodidos, eh. No sé si lo estoy viendo. Por favor, venid por esta, tío. Es que no están llegando los verdes aquí. A ver que ahora van a empezar a llegar más. ¿No vais a usar esto en serio? No están usando, eh. Prefieren venir por aquí, tío. Y hay un chocho aquí montado que alucinas, tío. Lo voy a quitar, a ver qué ocurre. Nada, si es que no llegan, tío. El semáforo habría que ponerlo aquí, tío. Es una rotonda. Aquí. Más que ahí arriba. Nada, pero no llegamos, tío. Porque no me ha salido el... Es que no me está saliendo el puente. Si yo hubiera tirado un puente de aquí, este no hubiera sido un problema nunca. Este rojo de aquí no se salva, ¿no? No, no llega el verde. Buah, me pone este rojo ahora aquí. Este aquí no llega. No. Sí, este me ha salvo el azul, pero... Tengo que salvar el verde. Es que vamos a poner esto aquí. Voy a ponerte aquí. Y vamos a rezar muy fuerte. Este rojo tampoco llega. Nada, vamos a ir muy pronto, eh. 1.300 y pico. Puentes, ahora. Qué cabrón, tío. Me has hecho sufrir, eh. Bueno, a ver si lo podemos hacer que no quede tan puto horrible. Ahora sí, tío. Ahora sí. Entonces, claro. Si ahora los verdes van a entrar aquí con facilidad. Necesito. Los rojos estos no están llegando, tío. Y los azules, de momento, parece que sí. Así es que... Toda la intersección no es buena idea, pero necesito que lleguen ahí los rojos con rapidez. Buah. Ay, que se pone el timer. Aquí está el timer y no llegan, tío. Si es que no llegan aquí. No llega más, vamos a morir. Vamos a morir. Hasta aquí. No, va a petar, va a petar. Sí, ya no da para más. Y los verdes hay un traficazo de la hostia. Bajad, rojos, bajad. A ver, estos rojos los salváis. Nada, nada. Tan mal puesta ese estante. No, no. No, morimos. Morimos. Vamos a morir por este rojo. Buah, tío. Si es que nada, nada. No puedo hacer nada. Estamos a punto de morir. 1.500. 1.600. Morimos, morimos. Tendría que haber unido desde aquí. Muy tarde. Esto lo tendría que haber hecho antes, tío. Y morí. Se me va a venir. Da igual. Has perdido. 1.500. Vamos a ver, que son 500 por encima de lo que yo pensaba. Vale, bueno, pues nada, gente. Pasó lo que pasó. Porque tenía que ocurrir, como dice el refrán, ¿no? Pues volvámonos al menú. Ha sido un verdadero placer. Este ha estado chungo, ¿eh? Me ha gustado. Y el de Río de Janeiro lo usé en uno de estos del día. Este. En uno de estos de reto diario, reto semanal y tal. Lo usé. Mira, este de 13 horas, 13 horas. Río de Janeiro me mola un montonazo, tío. Está muy chulo, muy chulo. Tiene sus túneles o no sé qué. Encárgate de entretejer tus carreteras entre las montañas y el mar en la palpitante ciudad de Río de Janeiro. Dubái y luego Ciudad de México. ¡Woohoo! Pero bueno, estos queridos amigos serán en otro vídeo, que ya he prometido jurado que no habrán más, pero seguro que los hay. Nos vemos dentro de un poquito con más, gente. Sed felices. Bye, bye. Bye. Gracias.